Puro cine Jack el historiador Disculpa Mira pequeño, tú sigues ¿Acabas de decirme pequeño? ¿Estás sordo? Atención a todos, ¿escucharon lo que dijo? Big Raymond sin ninguna razón me dijo pequeño ¿Creen que eso es lindo? ¿Es como si yo le dijera gordo? ¿O es como si le dijera que he visto sardos más bonitos que él? ¿O es como si le dijera que su madre huele a ensalada de huevo? Aunque sea cierto ¿Quién es el imbécil ahora? ¿Quién es el imbécil ahora? Ah 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 Es increíble Si, si ¡Ah ah 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 ah!